Insoportable dolor, inmensa desolación Mi estúpida fijación, no es reversible tu adiós Y no, yo no lo quiero creer Tócame, puede amarte Mirarte, abrázame como antes Lo intenté, pero no puedo odiarte Me sentencié a nunca olvidarte Absurda mi decisión por aferrarme a tu voz Qué estúpida fijación, vernos por siempre a los dos Cómo es que me pude perder Tócame, puede amarte Mirarme, abrázame como antes Lo intenté, pero no puedo odiarte Me sentencié a nunca olvidarte Me segué y te di, te borré, estás en mí Y otra vez, me tienes frente a ti Tócame, vuelve a amarme Mirarme, abrázame como antes Lo intenté, pero no puedo odiarte Me sentencié a nunca olvidarte Escucha por favor Escucha por favor Revive nuestro amor Recuerda todo y hoy Vuelve a amarme Escucha esta canción Siente mi corazón No me digas adiós Vuelve a amarme Insoportable dolor Inmensa desolación Ah... Ah... Ah...